¿Qué pasa con las plataformas digitales? No, señores, noticias hay muchas. Lo que pasa es que hay que trabajar, hay que buscar el contenido. Y si a eso usted le suma que esas plataformas nada más viven discutiendo, nada más viven peleando y no informando, se tienen que ir a pique. Esa plataforma que le gusta en esos pleitos, la mayoría de sus seguidores son personas que lo que le gusta es el entretenimiento, la chercha, pero no la información. En el caso de esta plataforma es cierto, no tenemos muchos suscriptores, no cogemos muchas reproducciones, aparte de que tengo dos extraes, pero aquí, aquí la materia prima de esta plataforma, primero son ustedes, luego la información. Porque básicamente esta hora y media que hacemos de contenido, lo hacemos en base a ustedes. Ustedes dando su opinión y ustedes también dando noticias que ustedes ven por ahí, que no la damos aquí. Miren, peligroso esto de Yailin estando embarazada, asistir a una discoteca, aunque andaba con Anuel, andaba con más personas que la asistían, que la cuidaban. Pero yo creo que cuando tú tienes, una mujer tiene un embarazo a esos niveles, yo creo que hay que bajarle un do, hay que bajarle un do y usted estarse tranquila, mientras tanto esa criatura esté en su vientre. Yo creo que es una irresponsabilidad, tanto del padre de la criatura que lleva a Yailin dentro, como ella. Yo sé que es una muchacha joven, que todavía, pero como están estas cosas, estas discotecas, que de por nada se arma un pleitecito, hasta de una botella de agua que se caiga. Ustedes se imaginan que ahí se armara un ruidero, ruidero, que por cierto, de fondo, de fondo, el tema que le tenían era verdad, era en atributo a la sustancia prohibida. Es que me imagino que ahí también se estaba dando de a duro, y yo creo que es un poco arriesgoso una mujer embarazada estar en lugares como esos. Vi a mi amigo y mi hermano Evelio bien amargado el día de Nochebuena, estaba dándole duro al estílico, lo vi vestido de colombiano, con ropa colombiana, sombrero y todo. Y posteriormente veo a Evelio cantando una canción de Peña Suazo muy entregado, diciendo que ella está amando un corazón equivocado. Y todo el mundo percibió que esa canción era de Dolín, y que esa canción era especialmente para tu escala. Yo también digo lo mismo, señores, porque esa canción le estaba llegando a Evelio Herrera hasta el fondo del corazón. Pero bueno, qué lindo es estar enamorado, aunque sea solo, pero qué bonito es estar enamorado. Búlin 47 le regala 40 mil pesos a una fan en una actividad que tenía. Veo mucha gente diciendo, no, porque eso es una gente que coloca en el público, eso es para el sonido. Bueno, qué digo, yo no puedo decir que Búlin no estaba haciendo eso para buscar el sonido, no lo puedo decir. Pero yo le voy a contar algo. Una vez había un artista urbano que llevaba a una persona a los shows para él complementar su show, que era un show que era donde él pedía que una persona subiera y hacían ahí un espectáculo encima de la tarima. Pero esa persona, que yo lo puedo decir, la llevaba para eso, pero la gente no sabía por qué él la sacaba del público. Con esto no quiero decir que eso que pasó con Búlin, que le regaló los 40 mil pesos a una fan en una fiesta, esté haciendo lo mismo. Pero veo mucha gente haciendo el comentario y aprovecho la ocasión para yo entonces contarle eso que pasaba con el artista urbano. Creo que era Pavarotti que hacía eso. Pavarotti. Pavarotti hacía eso. Miren otra noticia y es que Toño Rosario supuestamente le tocó a menos de 100 personas. También están lloviendo las críticas. Luis Medrano fue de uno que comenzó a criticar y muchos decían, no, pero es su cuarto, Duani. Cierto, voy para el Chabora. Cierto, es su dinero que él quiere, pero yo creo que hay contratos que hay que poner condiciones, poner cláusulas, porque en verdad un artista de la categoría de Toño Rosario, tocarle a menos de 100 personas es un poco caótico, porque tienen que pensar en el marketing, tienen que pensar que la gente iba a grabar eso, iba a subir videos de eso. Entonces, me dice una persona, no Duani, porque aquí hubo un bachatero que es más grande que Toño Rosario y le cantó a las vacas. Pero bueno, ya se sabía que en esa fiesta le pagaron para él tocarle a las vacas. Pero en esta ocasión a Toño Rosario no le pagaron para tocarle a las vacas, sino a las personas que aparentemente no fueron. Esa es la información que tenemos. Seguimos, DJ Mariposa fue detenida con todo su equipo en un video que subí esta mañana, donde ella misma habla, lo pueden buscar. Ella dio las razones, ella estaba en una actividad, terminó de la actividad, salió con su equipo a buscar algo para comer. Resulta que de la discoteca que ella se presentó, la han llamado para decirle que vayan a la discoteca, porque ahí había comida de todo tipo y no tenían que salir a buscar comida. Bien, el asunto es que cuando estaban dentro de la discoteca, llegó la policía, parece que estaban fuera de horario y el comandante dijo, palabra de ella, dijo, recójame a todo el mundo y vámonos para el destacamento. Ella le explicó, le enseñó hasta la nota de voz cuando la llamaron de la discoteca y no cogieron corte. El asunto es que DJ Mariposa y todo su equipo lamentablemente amanecieron trancados. Bueno, más adelante seguiremos dando más informaciones. Mientras tanto, vámonos al chat. ¡Suscríbete al canal!